Lo mejor del fútbol de salón femenino en su categoría juvenil estará reunido en el departamento desplegando todo su juego en el mes de agosto. El presidente de la liga, William Carrascal, indica que el torneo que inicialmente estaba pautado para el mes de junio, se postergó casi dos meses para no cruzarse con la primera fecha del torneo profesional. Se va a realizar del 12 al 18 de agosto, Julián, entonces estamos trabajando y el equipo sigue entrenando directamente con el profesor Lazo de Villarosario, un equipo femenino que ya viene trabajando con dos meses de anterioridad para este evento de Italia Nacional y donde nos van a hacer una gran representación de nuestro fútbol de salón aquí en Chinacota. La CDC no ha sufrido ninguna alteración. El coliseo, según Antonio González, será epicentro del evento nacional. Ya el coliseo nos facilitó la alcaldía de Chinacota, una parte de la logística también nos la facilitó la alcaldía de Chinacota y aquí estamos haciendo los respectivos gestiones aquí en la ciudad con los entes deportivos de India Norte y de MRE para que nos ayuden en ese sentido para realizar ese campeonato, ya que no es de la ciudad ni de cualquier, es de todo el departamento a nivel nacional, que es un campeonato de talla nacional donde vienen más o menos 10 ligas del país y vienen los mejores jugadores de talla juvenil. Se pide el respaldo a los entes oficiales para quedar a la altura con todo lo exigido. El equipo juvenil del departamento que disputará el campeonato será la base para buscar el tiquete en diciembre a la Juego Nacional de 2015.